Las sensaciones después del partido con San Martín obviamente fueron de felicidad porque es muy lindo ganar, más cuando se gana de local. Veníamos a hacer un buen partido en Roncero ante un rival duro, nos tocó empatar y bueno, por suerte este domingo nos pudimos quedar con los tres puntos. Un partido duro, nos costó mucho pero bueno, por suerte tuvimos al Meche iluminado, también me alegro por él que le tocó entrar en el entretiempo y nos dio la victoria con dos goles. Así que la verdad que nos fuimos todos muy contentos y obviamente que la semana es muy linda porque después de ganar todo es más fácil. Así que bueno, muy contentos por ese lado y a seguir trabajando para este fin de semana enfrentarnos a un rival muy duro como es Atenas. La verdad que no me animo a tirar un nombre de quién puede salir campeón pero sí imagino que el domingo va a ser una final anticipada y bueno, el equipo que le toque ganar creo que va a tener muchas chances. Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe hasta el último partido así que le deseo suerte a los dos y bueno, que gane el mejor. A la competencia de la liga la veo muy pareja, creo que los partidos por ahí se definen por detalles mínimos. Obviamente que siempre tener los equipos más fuertes que son los que pelean por el título. Pero bueno, se vio el fin de semana que Acción Juvenil venía puntero, venía invicto y le tocó perder con estudiantes. Y bueno, y así muchos ejemplos de partidos que se definen por, como decía recién, por mínimos detalles. Y eso hace que la liga sea muy pareja y que cualquiera le gane a cualquiera. Así que bueno, el próximo torneo, la verdad que calculo que va a ser igual, parejo, duro, seguramente algunos equipos se reforzarán un poco más. Y bueno, esperemos que arranquemos con el pie derecho, que en este no nos fue bien al principio. Así que espero que nos vaya bien en el que viene. Bueno, el mensaje para el hincha Canalla es agradecerle por el apoyo de todos los domingos. Principalmente a la familia, que son los que siempre están ahí en la cancha o prendidos a la radio. Y a la hinchada en general, que nosotros siempre tratamos de dejar bien parado a la institución, de representarlos de la mejor manera dentro de la cancha. Y bueno, esperemos terminar bien este torneo, que quedan tres fechas, y arrancar con el pie derecho el que viene para poder darles una alegría. Y la verdad que hace mucho que no tenemos una alegría de salir campeón. Y hace varios años que lo estamos tratando de intentar. Así que bueno, seguiremos un torneo más para ver si le podemos dar una alegría al pueblo Canalla.